Bueno, después de los Juegos Olímpicos, tuve una recuperación de muchos meses, ya que tuve dos lesiones muy importantes en el tobillo y en la rodilla. Me fui a Austria con todo el equipo que tengo para que me ayude a recuperarme, y pude recuperarme y volver a empezar en las competencias. Volví con Tampa, que fue en Estados Unidos, pude quedar semifinalista, luego fuimos en progresivo con Francia, que quedé cuarto puesto, luego con Madrid segundo puesto, y nos íbamos de nuevo por el primer puesto, pero tuve otra pequeña lesión de una semana que me recuperé, y ahora estamos más fuertes que nunca preparándonos para lo que se viene. Como digo, es cuatro veces más cara la vida, por la moneda, por todo, en realidad, como en todo el mundo, está complicada la situación de los gastos y lo que tú puedas gastar en tu día a día para tu preparación física, para tu comida y tu día cotidiana, pero en realidad no me quita nada lo que puedo yo practicar, lo que puedo demostrar también en competencias internacionales, como estuve en República Checa, en Francia, en Barcelona, en Madrid. Todas esas competencias pude demostrar mi 100%, representar, y eso no me lo quita nadie, ¿no? Me gusta aprender de todos, en verdad, siempre trato de analizar bastante a todos y sacar el lado bueno, sacar un poco de cosas de cada uno. Tal vez no tengo ahorita a alguien específico, pero sí siempre trato de buscar el lado bueno de las personas y aprender de eso. Ahorita estoy aquí en Lima, en mi casa, entrenando, siguiendo, puliendo mi skate, puliendo mis trucos para lo que se viene, que es el Sudamericano Inasunción en Paraguay, con lo cual es clasificatoria para los Panamericanos en Chile el próximo año, así que vamos por esa medalla para poder ganar mi puesto para los Panamericanos. Tengo las ganas, ¿no? Me quedé con las ganas después de que no se pudo realizar, pero en realidad, después de los Juegos Olímpicos, para mí representar a mi país es muy importante y por eso tengo una preparación física de muchos meses atrás. Igual tenemos un objetivo mucho más grande, que es Parí 2024, y esto que se viene va a ser competencias para asegurar y para entrenar mi skate y poder llegar a Parí 2024 muy bien. Bueno, saben que somos guerreros, ¿no? Saben que con lo poco que tenemos, del apoyo que nos puedan brindar y con lo que está creciendo, hemos demostrado bastante y saben el potencial que no solamente en Perú, en toda Latinoamérica tenemos, ¿no? Y eso es muy bueno porque con las herramientas que tenemos, a comparación de otros lugares, hemos hecho muchas cosas y hemos representado. Yo creo que con más herramientas vamos a lograr mucho más cosas y eso es lo que ellos ven, ¿no? Así que creo que es un momento de tomar acción y apoyar a los verdaderos talentos para poder seguir creciendo y poder seguir sonando y Perú se escuche en todo el mundo. Bueno, me siento con una gran responsabilidad. Me siento con ese poder de querer, seguir representando. Para mí es muy importante saber de que tengo mucha gente atrás que me está mirando, que quiere saber lo que al final voy a hacer para poder mejorar, ¿no? Y me acompañan en todo este proceso. Para mí es muy importante. Me hace sentir muy orgulloso y es creo lo que me motiva a seguir adelante. Muy bonito. En verdad, siempre que vengo acá me reciben con los brazos abiertos. La gente sabe por qué me ha acompañado en todo este proceso de competencias. Todavía me gusta demostrar en mis redes todo lo que hago en el día a día, que se sientan identificados, que se sientan cerca de mí. Y eso me hace sentir muy bien, en verdad. Me motiva, me alegra el día, saber que hay personas que aún están interesadas en este seguimiento conmigo, ¿no? Yo creo que vamos mejorando muy bien. Sí falta mucho apoyo. A nivel de otros países, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Que puedes salir de tu casa y en un parque cualquiera encuentras un buen skatepark. El skatepark, los skatepark son como cancha de fútbol, ¿no? O sea, se hacen para que los chicos puedan practicar y creo que eso funciona muy bien en cualquier país porque crece más la comunidad de cada deporte, ¿no? Hacer más centro de entrenamiento, más centro de creación y todo. Creo que eso ayuda mucho a todas las personas. Me llena de orgullo, en verdad. Saber que un niño quiere seguir mis pasos también me hace a mí seguir más centrado para poder darle un buen ejemplo, para poder demostrarle que las cosas se pueden lograr a base de esfuerzo, perseverancia, que soñar es gratis y que lo puede seguir haciendo, que los sueños se hacen realidad. Para mí tengo esas ganas de dejar mi legado, esa gana de que la gente pueda identificarse conmigo y poder cumplir sus sueños. Sí, sí, es como volver a vivir esos entrenamientos previos a Tokio sin saber qué iba a pasar, sin saber que íbamos a quedar en un quinto lugar. Me hace recordar todo. Recuerdo los primeros trucos que estaba practicando para ese día y salió. Recuerdo haber practicado acá más de seis meses un truco con el que cerré mis olimpiadas y yo quería cerrarlo de esa manera y salió. Era un truco que se llama Flip 540 Lip Light y es dar la tabla, un giro de flip con un giro al costado de 540 y resbalar con la mitad de la tabla hacia abajo del muro. Era un truco muy complicado que nunca se había hecho y yo lo practiqué, practiqué, practiqué por muchos meses porque sabía que iba a ser un buen puntaje para los Juegos Olímpicos y era porque yo también quería cerrar mis Juegos Olímpicos con un truco que lo había practicado y justo me salió. Y eso fue lo que también me alegró mucho, cerrar como yo quería. Hay más de uno, pero lo voy a decir después que lo haga. Bueno, creo que esto es a base de nuestros esfuerzos, de todos los deportistas. Al representar al Perú y hacer sonar al Perú en todo el mundo, vamos a hacer una potencia en todos los deportes y estos campeonatos, esto se realiza a base de nuestro esfuerzo, ¿no? Yo creo que de todos, en realidad, de todo el equipo, de los deportistas, ya que estos campeonatos se realizan cuando hay buenos deportistas en un país. Y yo creo que en la natación hay buenos representantes y lo vamos a ver en la competencia. Y así como con la natación hay un campeonato súper grande que está en ojo de todos, lo va a ver en el skate, lo va a ver en el karate y lo va a ver en muchos deportes porque este año creo que somos más deportistas, que estamos luchando más fuerte y tenemos las ganas de salir adelante y lo estamos demostrando de una buena manera y espero que todos mis amigos de natación puedan lograr sus objetivos en este campeonato.